Patricia Santiago nació en Torreón, Coahuila, en el año 2019. La obra fue elaborada con pintura óleo y pintura acrílica sobre tela, la cual está montada sobre una tabla de madera. Tiene como medidas 20 por 70 centímetros en formato horizontal. En la obra predomina el cielo negro de la noche. Sin embargo, lo que resalta la atención es el color naranja-amarillo brillante en el centro de la pintura, donde se aparece una explosión o restos de un incendio, el cual es acompañado, tanto al fondo como a nuestro costado derecho, por una serie de destellos, los cuales, al poner atención, nos podemos percatar que son lámparas y casas con luces prendidas que se encuentran en diferentes puntos del espacio. En esta pieza, la artista presenta el producto de procesos complejos que se generaron en su vida durante los años recientes. Las imágenes, a las que remite, son mediáticas. Los resultados a incendios o explosiones que han sido provocados o son efectos del descuido, la soberbia o la efervescencia humana. Por lo general, el ecosistema, la infraestructura y las instituciones simbólicas se integran y sucede la catástrofe.